Música Hey que rollo amigos de YouTube aquí MonsterDroid Y quiero hacer este pequeño video cortisimo Es un video, bueno no se a lo mejor tal vez me extienda hablando mucho Pero no quiero hacer este video para explicar algunas cosas Que están pasando ultimamente Y bueno que es lo que quiero hablar con ustedes Y bueno Los juegos del hambre más que nada quiero hablar de esto Porque bueno he tenido algunos Mensajes acá pues De hate Se los juro no es broma De que pues bueno que ya los juegos del hambre sirven Y como lo Y cosas así extrañas que leo Es como que así como de que ok Relájense, tengo entendido Que los juegos del hambre Están en progreso Son beta o algo así Y entonces Wow no morí Entonces La verdad que Ah chinga que es una abeja Es azul Ah no es negra Ok Y bueno no he podido entrar por eso No crean que porque no quiero Igual cuando me dicen De que juegos del hambre Y así como que de que hablan Si Ok que Aquí Ala Pese a un spawner Vámonos aquí Y bueno les digo No No sirven Y quiero Quiero aclararles esto Porque créanme que yo extraño bastante Jugar con ustedes Era lo divertido De los sábados Porque si ven Los juegos del hambre Tengo una serie enorme de eso Con ustedes Y la verdad que se pone muy divertido El troleo El chat Más que nada en el chat Cada cosa que sucede Los trolls Cuando matamos hackers A mi me gusta bastante Jugar con ustedes Les digo Era lo más divertido De cada sábado En cuanto al canal Ya que Muchos esperaban el sábado Para eso Yo también esperaba el sábado Para eso Porque bueno A mi me gusta Como vivir con ustedes Es una manera de Como siempre he dicho Es una manera De estos lugares Me dan miedo Es una manera de agradecerles Pues el apoyo El soporte al canal Y la verdad que Que también que yo también Extraño mucho eso Y quiero decirles Que aún no sirven Están en progreso De hecho William En Twitter Puso hoy Bastantes cosas Así de que Que había sido un día Muy pesado Y que se sentía Muy estresado Y que estaba a punto De aventarse Con un puto Ahora por la La ventana Cosas así William estaba Muy muy desesperado No sé que problema Se está teniendo Con el server Pero No anda bien Entonces No sirven O sea Los abre por momentos Para probar Pero todavía No están terminados Completamente Entonces Quería hacer estudio Para explicarles eso Ya que Muchos Se ofendieron Literal O sea Me ofendieron Por Twitter Y me dijeron Cosas así como De que De que Porque ya no Juego con ustedes Y demás Y no No crean Que yo no Quiero jugar Con ustedes Es simplemente Que las cosas Pues Me encanta Es el lugar verde Las cosas No se han podido Dar En cuanto Todo funcione Correctamente Les digo Andan con muchas fallas Muchos servers No sirven Tengo bastantes servers De la versión pasada Que no sirven Entonces Básicamente Simplemente Es cuestión de esperar En cuanto Todo esté bien Funcional Yo voy a hacerles Un video De De review Juegos del hambre O explicándoles Que ya salió Y bueno En cuanto sirvan Cada sábado Vamos a estar jugando Como siempre No se preocupen Nada más que Voy a explicarles Ese detalle Porque Si Muchos me han dicho Es que No oye Ya sirven Y por qué no entras Y ya no Ya no nos quieres O cosas así Pues la verdad Que no es la idea Les digo Las cosas No están funcionando Bien en los servers Aún Y pues No se puede Les digo Los abre William por rato Se han entendido Que hoy en la tarde Bueno weah No se si suba hasta mañana Pero hoy en la tarde Los abrí un ratito Y ya cuando llegué En la noche A la casa Pues ya estaban cerrados Entonces Pues ya no pude alcanzar Y Vamos que Un montón de tweets De que ya están abiertos Los juegos del hambre Entra Y yo así como No estaba Ya cuando vi todo eso Quise entrar Pero pues no No entra Entonces La verdad que no No se cuando Vayan a terminar Porque Tengo entendido Que el claro De Block Launcher Que es Showaway Está ayudando a William Entonces deberían Terminar más rápido Con lo que son los plugins Y está haciendo Lo que es un nuevo lobby Muy genial Bajarles el twitter De William en la descripción Para que vean su twitter Y tiene Unas fotos del nuevo lobby Que va a estar enorme Bien padre Entonces va a estar padre Pero hay que tener paciencia Y más que nada Quiero decir eso Para que no se enojaran No se molestaran En serio Disculpen Bueno no Es que Hay que entender las cosas No funcionan En cuanto funcione Vamos a entrar Ya saben la dinámica Quienes sean nuevos Pues bueno Vamos a explicarla de una vez Cada sábado Yo pongo en twitter Bueno twitter y en facebook Se están vinculados Generalmente Pongo en facebook Y se pone en twitter Pongo el ip El port De donde vamos a estar Y En ese rato Juego como De 20 De 20 minutos A una hora Juego Entonces De ese sábado Les explico la dinámica Para que no sepan El sábado salen Más o menos Unas 3 4 partidas Depende si juego una hora Este O más a veces Entonces Esas partidas Generalmente Si son Hasta 5 Pues las voy subiendo Diario A lo largo de la semana Junto a otros videos Y si salen Una, dos o tres Pues igual Se suben a lo largo De la semana No se suben luego Luego No se suben el domingo Casi nunca Porque como son largas Tengo que editar Cortar y demás Entonces Trato de Subirlas a lo largo De la semana Entramos el sábado Se suben Tal vez El martes Luego el miérc El jueves Y luego así O sea Cada día Se van subiendo A lo largo de la semana Y después llega el otro sábado Y demás ¿Qué hacemos A los juegos del hambre Con subs? Si no saben Bajar una lista de reproducción En la descripción Lo que se hace En eso es Pues Matarnos entre sí Generalmente Por lo que entro yo Es para Porque a ustedes les gusta Que les manden saludos El troleo Mucho troleo Este Y luego me da risa Cuando no creen Que soy yo Los impostores Cuando matamos hackers Cosas así Entonces Se pone divertido Este Y luego también Entraba con Entraba con el Team Nexus También con Alex Con Dozen Me falta entrar Con Noai Con Kael Con Sonic Pero pues igual Estaremos viendo Si se hace eso pronto Cuando ya sirvan El problema también Que no es Que si son nuevos No sabrán Que se Bueno si sepan Se petaban los servers Entonces Y bueno ¿Qué es petar? Bueno se descomponían Los servers Por tanta gente Simplemente nos desconectaba Todos Se saturaba el server Esperemos Esperemos esta vez Aguanten un poquito Más Ahora Me ponen duda Un poco Porque Tengo entendido Que los servers Van a ser infinitos Entonces No se si Vaya a dar Más lag O más Crasheos Más cosas raras Espero y no Por eso William Está batallando mucho Entonces Esperemos si los hagan No infinitos Pero un poco más grandes Tal vez Ustedes que opinen Comenten La siguiente Comentarios Y como les digo Les pido mil disculpas Si No se Fue como una hora Dos horas Que lo abrió Lo siento No estaba No pude entrar Y además Tengo entendido Que Bueno Me dijo la Bingo Que no me preocupara Que igual No me perdí mucho Ya que estaban muy Bugueados Y con muchas fallas Entonces Pues igual No hubiéramos podido jugar bien La verdad Entonces Quería explicarles eso Para las personas Que no saben Que piensan Que ya sirven Y que yo no quiero entrar No es eso La verdad que yo estoy ansioso Como ustedes Por volver a jugar con ustedes Con el Team Nexus Y demás En P Porque he jugado con No hay ellos en PC Pero vamos Que yo amo más P Es Es donde yo empecé Me gusta mucho más Entonces Estoy más cansioso Para jugar con ustedes Y con Demás youtubers Y demás Y pues bueno Que sea todo por este video Hablé demasiado Lo sabía Siempre hablo demasiado Y Como les digo Comentenme Que opinan De Si va a ser infinito No Yo la verdad Le dudo Porque Imagínense Vamos a tardar bastante En encontrarnos O cosas así No sé Va a estar raro Pero Pues nada Sea todo por este video En cuanto sirvan Aquí van a estar en el canal Igual Me siento Medio raro Porque me entro a clases Y como que Ay Dios Así que Voy a empezar a subir menos videos ya Lo siento Los acostumbré A muchos videos en vacaciones Quise hacer lo mejor que pude Mientras todavía estuviera libre Pero bueno Ahora que entre Va a ser un poco más diferente Un video Un video Un video al día O un video cada dos días Me duele Pero así son las cosas La escuela Es muy muy pesada Pero Que sea todo por este video Ahora si Nos vemos En el siguiente Estén salpendiente En el canal Como les digo En cuanto sirvan Bien juegos del hambre Sin fallas Sin nada raro Que podamos entrar todos bien Les avisare Twitter de William Twitter de Sheoway En la descripción Son los que están a cargo Del proyecto Tengo entendido Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y bye Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y bye